Oiga, hay dos obras inconclusas en Morelia que siguen generando mucho problema, siguen entorpeciendo el ir y venir cotidiano de miles y miles de personas. El distribuidor vial, salida a Mil Cumbres, y el distribuidor vial, salida a Salamanca. En dos puntos neurálgicos de la vida de Morelia están estas obras inconclusas. El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno del estado, José Zavala, habla sobre el distribuidor vial, salida a Salamanca. Ya se están reactivando los trabajos del mismo, explica las dificultades que se enfrentaron y también todo lo que se hará. El caso de la salida a Salamanca ha sido un poquito más complicado. El que hayan metido una obra que estaba fuera de proyecto, complica todo. No hicieron el convenio, el dictamen, todo lo que la ley marca. Entonces dejaron todo suelto, nos dejaron todo suelto, todo sin pies ni cabeza. Y bueno, nosotros tuvimos que entrar desde justificar ese que le llamamos deprimido, es el que viene de Morelos y das vueltas hacia la izquierda rumbo al estadio Morelos, desde hacer el dictamen, avalar el proyecto porque no estaba validado, avalado, justificar los volúmenes que se ejecutaron, que ya estaban ejecutados. Hay precios fuera de catálogo que no estaban considerados, llegar a un acuerdo con una empresa con 150 precios que te piden lo que hace una empresa. Bueno, pues ellos piden, nosotros decimos que no, es una pelea constante, una discusión permanente. Nosotros tenemos que defender los recursos públicos. Ellos, bueno, pues aspiran a tener una mayor ganancia. Eso siempre pasa en todas las obras públicas. Y todo eso nos fue haciendo llegar a negociaciones, acuerdos, a disputa, a diálogo, a debate con las empresas que se tardó, se ha tardado. Pero que, bueno, ya afortunadamente llegamos a un acuerdo, ya se está haciendo el convenio, la empresa ya está consciente de cuánto va a poder cobrar más por ese tramo que no estaba considerado y ya están reactivando los trabajos.